Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, siéntense amigos. Vamos a la segunda parte de nuestro tema, las familias santas. Solo la familia santa es una respuesta para nuestro tiempo. No basta con tener una familia funcional, no basta con tener una familia decente, no basta con tener una familia recta, no basta con tener una familia buena, mira toda la escalera que hemos recorrido, funcional, decente, recta, buena, no basta. Necesitamos familias santas, familias santas. Una familia santa es una familia en la que cada uno de sus miembros, el papá, la mamá, los hijos, conocen y viven con amor la docilidad al Espíritu Santo. Nosotros tenemos el caso de varias familias santas. Figúrese usted que el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, tenía una mamá que ha sido declarada santa por la iglesia, la Beata Juana de Asa. Tenía un hermano, declarado santo por la iglesia, el Beato Manés de Guzmán, y él mismo canonizado, Santo Domingo de Guzmán. Tres santos en una sola familia. O mire usted el caso de la familia Marta, la familia Santa Teresita, papá santo canonizado, mamá santa canonizada. Hija santa y doctora de la iglesia. O sea que hay familias santas, si las hay. Las hay, las puede haber y las habrá. Y si nosotros nos llenamos de este gozo del Espíritu Santo, no es para guardarlo, no es para esconderlo. Jesús nos dice, no se enciende una lámpara para esconderla debajo del celemín, sino para ponerla sobre el candelabro para que alumbre a todos en la casa. La familia, transformada por el poder del Espíritu Santo, es como esa lámpara en medio de la sociedad. Pero fíjate que la lámpara necesita un lugar donde ponerse, necesita un candelabro. Por eso decíamos en nuestra predicación pasada, que este trabajo es de todos. Familias santas en aislamiento no funciona. Tarde o temprano tus hijos se cansan de vivir en una burbuja. Familias santas en aislamiento no funciona. ¿Qué se necesita? Se necesita familias santas unidas. Esas son las comunidades, los grupos parroquiales, los movimientos, los buenos grupos de oración. Son esos lugares donde nos conocemos, donde nos amamos en Cristo, donde podemos hacer un camino en Cristo. Entonces, necesitamos esas familias. Les repito la escalera para los que las van a escribir. No nos bastan familias funcionales. ¿Qué es una familia funcional? Aquella donde la gente ya no se agrede. Donde cada uno puede más o menos desarrollar su vida. Esa es una familia funcional. No basta. Una familia decente, ¿qué es? Es una familia que es funcional, pero que además carece de escándalos. Todavía no basta. Una familia recta, ¿qué es? Es una familia que ya practica las virtudes humanas. Una familia buena, ¿qué es? Es una familia donde ya se puede hablar y se viven las virtudes teologales. Esa es la familia buena. Y la familia santa, ¿qué es? La familia donde todo eso se vive a plenitud. Necesitamos familias santas. La familia santa, ¿por dónde empieza? Nos lo enseña el apóstol San Pablo. En la primera carta de los Corintios dice, Dense cuenta que Dios no ha escogido muchos sabios ni mucha gente importante según el mundo. Dios lo que necesita es una rendija para entrar en tu hogar. A veces esa rendija es el miembro más débil, más pobre, ese que parecía la oveja negra. Dios muchas veces en las familias escoge una persona que puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un hijo, puede ser una hija. Y a través de esa persona Dios va haciendo su entrada en ese hogar. Porque dice Hechos de los Apóstoles capítulo 16 Cree y te salvarás tú y tu familia. No esperes a que crea toda tu familia para creer tú. Esa es parte de la interpretación de ese texto. Hechos de los Apóstoles capítulo 16 No esperes a que crea toda tu familia. Cree tú. Víbelo a fondo. Practica a fondo tu fe. Gózate a fondo en el Señor. Que tu alegría, tu buen comportamiento sea conocido de todos. Que todos reconozcan en ti que el Evangelio está sucediendo. Que tu vida sea como una página escapada de la Biblia. Qué lindo es el odio. Que tu vida sea como una página escapada de la Biblia. Que tu vida sea una parábola que todos pueden leer y que pueden entender incluso si no van a misa. Incluso si a veces se burlan de Dios. Incluso si ya abandonaron la oración. Que tu vida. Que tu vida sea ese precioso testimonio. Que tu vida sea esa hermosura de testimonio. Empieza tú. Entonces vamos a comentar los siete mandamientos de la familia santa. Ese es el contenido de esta conferencia con la que vamos a cerrar de algún modo la reflexión de la tarde. Siete mandamientos de la familia santa. El primero ya lo anunciamos brevemente en la conferencia anterior. El primer mandamiento de la familia santa es la santidad se vive en lo cotidiano. No esperes a que llegue el momento de echarle un gran sermón a tu papá. Papá, papi, siéntate. Te voy a sermonear. Tú me has sermoneado toda la vida. Ahora me toca a mí. No. La santidad se vive en lo cotidiano. Eso es el primer mandamiento de la santidad en la familia. La santidad se vive en lo cotidiano. Por favor escriban, ahorita les voy a pedir la lección. Cada predicador tiene su estilo. Yo soy escuelero. Entonces, la santidad se vive en lo cotidiano. Y en lo cotidiano, ¿qué significa? Ponga ahí entre paréntesis, con color rojo subrayado, ponga entre paréntesis, sencillez, humildad, escucha y servicio. Eso es lo cotidiano. Lo que más necesita tu papá no es que le eches un largo sermón. Lo primero que necesita tu papá es ver que en ti hay sencillez, hay humildad, hay servicio, hay alegría, hay amor. Eso es lo que necesita ver, la santidad en lo cotidiano. Y esa santidad cotidiana es la que prepara, la que prepara el segundo mandamiento. El primer mandamiento es santidad de cada día, santidad en lo cotidiano. Esto vale también para los que vivimos en comunidad. Yo no puedo sentar al priori a los trailes de mi convento todos los días y decirles, hermano, les voy a enseñar el camino de la santidad. Alguna vez me toca predicar a mí también en mi convento, ustedes no crean. Yo también tengo que predicar a veces en mi convento, por ahí cada ciertas semanas o meses. Algún bien se puede hacer ahí, pero lo primero que necesitan mis hermanos es santidad cotidiana. ¿Y por dónde tiene que empezar la santidad cotidiana? Por ti. Entonces pongamos ese como segundo mandamiento. El segundo mandamiento es la transformación de mi familia empieza por mí. Empieza por ti. Cada uno ponga su nombre ahí. Ahí es donde se da la transformación de la familia. Tercero, el momento más oportuno de decir una palabra de parte de Dios es el momento de la necesidad. El momento más oportuno para decir una palabra de parte de Dios es el momento de la necesidad. Lamentablemente los seres humanos tenemos una pésima costumbre. La pésima costumbre que tenemos es que cuando nos va bien nos endurecemos. Nos volvemos vanos, vanidosos, autosuficientes, demasiado seguros de nosotros mismos. Nos va bien y nos volvemos impermeables a cualquier consejo, a cualquier sugerencia. Entonces, la santidad en casa necesita que tú estés como con un radar atento. Hay unos radares que tienen así como una pieza que se mueve para un lado y para otro. Está escaneando el espacio circundante, a veces hasta decenas de kilómetros, no sé si centenares. Tú tienes que tener un radar. Supongamos que tú tienes un hermano y a tu hermano le acaba de salir el negocio del año. El hombre se siente victorioso, se siente que está en la cima del Everest, siente que él es la encarnación del triunfo, siente que no hay nadie como él. Ese, seguramente, habrá excepciones, ese seguramente es el peor momento para hablarle. Está demasiado endurecido, demasiado endurecido, demasiado vanidoso. O sea que uno sí tiene que hablar en la casa. No todo es dar buen ejemplo. Pero hablar en la casa, hay que saber el cuándo. Y cuál es el mejor momento cuando la otra persona está en necesidad. Cuando la persona está en victoria, a menos que tenga una madurez espiritual que es realmente muy escasa hoy en día. Cuando la persona está en victoria y todo le sale bien. Cuando a ese sobrino tuyo, por fin, aquella chica que le gustaba tanto, por fin le dijo que sí. Sí, ese muchacho danza en el aire, está feliz, transformado, luminoso, victorioso. Tal vez ese no es el mejor día para hablarle de estas cosas. Tú tienes que tener tu radar escaneando. Este no es el día para hablarle a mi sobrino, que acaba de recibir el sí de la mujer que a él le gusta. Hoy tal vez no es el día para hablarle a mi sobrino. Pero si ese mismo sobrino aspira al trabajo de sus sueños y ya creía que lo tenía aquí en la mano y le falla y entra en depresión y entra en amargura, quizás ese sí es el momento de hablar. Pero ahora viene el cuarto momento, el cuarto mandamiento de la santidad en casa. Siempre que vayas a hablar en tu casa, empieza por reconocer tus errores y por dar testimonio de lo que a ti te ha servido. Lo de reconocer los errores es clave, clave. Porque cuando una persona está en su victoria, tercer mandamiento, cuando una persona está en su victoria, no oye. Pero cuando una persona está en su derrota, en su enfermedad, en su quiebra, en su problema, es posible que sí oigan. Pero mientras está allá abajo, caído, es muy posible que esa persona sienta que cualquier otra persona que le vaya a hablar, no está humillando. Lamentablemente el ser humano tiene un ego y muchas personas tienen un ego, tenemos un ego muy fuerte, muy fuerte. Entonces la persona puede estar en el peor de los fracasos, y sin embargo, tiene su ego enterito. Y esa persona que está ahí hundida en ese problema, si tú llegas así con actitud de, espérate, yo te voy a dar clases, espérate, yo te voy a enseñar qué es lo que hay que hacer, la persona se cierra más, porque te siente prepotente, porque te siente orgulloso, orgullosa, y aunque no sea tu intención, muy probablemente te siente humillante. Siempre hay que obrar con humildad en la casa, pero cuando sea necesario darle una mano al que está sufriendo, la humildad tiene que ser el doble o el triple. Para que la persona jamás vaya a sentir, jamás vaya a pensar, jamás vaya a interpretar que se le está humillando, porque cometió un error, porque le fue mal, porque fracasó. Entonces cuando tú le vayas a hablar a esa persona, que tú escaneaste, tú tienes tu radar, tú estás escaneando, y detectaste, yo creo que este es el momento de hablarle a mi prima, tú le preguntas un poco, ahí hay que pedir sabiduría del Espíritu Santo, por eso te he dicho varias veces en estas predicaciones, la sabiduría del Espíritu Santo no es únicamente rezar, cantar, alabar, bendecir, la sabiduría del Espíritu Santo es para lo cotidiano, necesita sabiduría divina, ¿qué es lo que le voy a decir a mi prima? Mi prima ahora está caída, ¿por qué está caída? Porque se le dañó la relación con su novio, ¿por qué está caída? Porque ha recibido una pésima noticia, de sus papás que parece que se van a separar, ¿por qué está caída mi prima? Porque se destapó que la que parecía su mejor amiga en la empresa, en realidad le estaba preparando una apuñalada por la espalda, mi prima se encuentra muy, muy decaída, yo quiero darle una mano a mi prima, si siempre debo tratar con amor, con sencillez y con humildad a mi prima, cuando llega el momento de hablarle a la persona que está caída, mi humildad tiene que ser el doble o el triple, tengo que llegar suplicando al Espíritu Santo, hay una comparación que se toma de la Biblia y que es muy bonita, recuerda, cuando Moisés se acercaba a la zarza, Dios le dijo, quítate las sandalias de tus pies, el lugar que estás pisando es un lugar santo, cuando tú te acerques a tu prima que está sufriendo, cuando tú te acerques a tu mamá que está en crisis o que acaba de quedar viuda, cuando tú te acerques a tu papá que ha sido un orgulloso de siete suelas y que ahora tiene un cáncer terrible, cuando te acerques a la persona que está sufriendo, suplícale a la Virgen Santísima, a San Martín de Porres y a tantos otros santos que destacaron por la humildad, suplícale que te dé la actitud exacta, para llegar, no con prepotencia, no para darle clases, no para soltar la frase más criminal que se puede pronunciar en esos casos, ¿cuál es esa frase? yo te lo había dicho, yo siempre te dije que ese muchacho no te contenía, eso es lo peor que tú puedes hacer, porque es una actitud cruel, que remueve la herida, que no la sana y que te pone en posición de prepotencia, jamás es, nuestra actitud tiene que ser con una máxima humildad, y cada vez que demos un paso a esa conversación con esa prima, con ese amigo, con ese hermano, con ese papá, cada vez que demos un paso, mientras nos vamos acercando, por ejemplo a su habitación, tú por dentro estás orando, estás clamando al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, dame la palabra justa, así como oraba la reina Esther, antes de hablar con el rey, dame la palabra justa, ¿qué tengo que decirle? Este hijo mío está en una depresión total, porque él creía, que le iba a salir el trabajo de sus sueños, que lo iban a emplear en la NASA, como probador de satélites, y no le salió el trabajo, mi hijo está en depresión, ¿cómo me acerco a mi hijo? Entonces si usted se acerca, y mientras usted va dando pasos, hacia la habitación de su hijo, usted dice, Espíritu Santo, no me abandones, dame la actitud justa, dame la palabra justa, dame la humildad que yo no tengo, dame la humildad que yo ni siquiera conozco, dame la manera de hablar, dime cómo debo acercarme, eso hace una diferencia, oye yo no sé cuántos mandamientos llevamos, ¿este era el cuatro? el cual no, vamos para el quinto, ya está, ese es el problema, siempre sucede lo mismo en Santa Cruz, a ver, vamos a ver, despacito, el primero cuál era, usted sola señora, usted, la santidad se vive en lo cotidiano, ese es el primero, segundo, segundo, la transformación de mi familia empieza por mí, ese es el segundo, tercero, se confundió esta amiga, a ver la otra señora, ¿qué dice el tercero? el momento más oportuno es la necesidad, ese es el tercero, que es lo mismo que decir, mantenga prendido el radar, ese es el tercero, hasta ahí llega, mantenga prendido el radar, no todo tiempo es buen tiempo para hablar, sobre todo que mucha gente es muy orgullosa, muy sensible, y si no se han convertido, peor, ese es el tercero, mantenga encendido el radar, porque el tiempo de necesidad es el tiempo de hablar, el cuarto mandamiento, es el que nos dice cómo hablar, y cómo debo hablar, con una humildad doble o triple, suplicando inteligencia al Espíritu Santo, ese es el cuarto mandamiento, ese es el cuarto mandamiento, quinto mandamiento, son siete, no me los cambien, ahora vamos para el quinto, y dice el quinto mandamiento de la siguiente manera, y el que me diga que no es el quinto, vamos a tener un problema muy serio, el quinto mandamiento dice, todo tiene que ver, si te das cuenta, todo tiene que ver con la comunicación, todo, porque la santidad en comunidad, solo es posible con la comunicación, el quinto mandamiento es, asegúrate, de haber comprendido lo mejor posible, el dolor, la preocupación, o la pregunta de tu prójimo, asegúrate, de haber comprendido bien, porque la mayor parte de nosotros, cometemos un error espantoso, en la vida en comunidad, y es que nosotros le hablamos a las personas, simplemente porque nos fastidia, lo que ellas hacen, ahí es donde entra el famoso ejemplo, de la chancleta, que utiliza el padre Orjuela, que usted le fastidia, como chancletea a la otra persona, porque probablemente, el que chancletea es usted, entonces, dese cuenta, dese cuenta, que es necesario, comprender, asegúrese, de que está comprendiendo, esto parece elemental, usted dice, oiga, pero venir a un encuentro en la mansión, para que me digan estas cosas tan obvias, pero es que las cosas obvias, son las que uno más olvida, a uno se le olvida, practicar esto, asegúrate de estar entendiendo, muchos papás, cuando le van a hablar a sus hijos, es cuando ya están saturados, ya la paciencia no le da más, es que ya no me lo cuento, ese muchacho, espera, espera que me va a oír, espera que me va a oír, esa es la peor actitud, porque cuando tú dices, espera que me va a oír, eso se traduce en, espere que me voy a desahogar, y cuando tú te vas a desahogar, tú no vas a crear un puente, los puentes no se crean con los desahogos, escriba eso que le conviene, los puentes no se crean con los desahogos, me va a oír, esa hija mía, es que ella cree que va a hacer lo que se le dé la gana en la casa, pues no, me va a oír, le voy a decir todo, todo, lo que le tengo guardado, se va a decir todo, los desahogos no crean puentes, asegúrate de estar entendiendo, la preocupación, el dolor, la pregunta de la otra persona, y para eso es necesario que todo lo practiquemos, casi todos mis ejemplos tienen que ver con papás e hijos, pero ya que hay varios hijos que están aquí, hijos por favor practiquen eso también con sus papás, porque hay muchos hijos, que son terriblemente insensibles, al dolor de los papás, a las preocupaciones de los papás, lo digo porque yo creo que yo he sido, fui duro en mi vida, durante mucho tiempo yo fui muy mal hijo, y me avergüenzo de eso, y si lo confieso en público es para pedir misericordia a Dios, pero yo creo que yo fui muy mal hijo, porque yo pensaba únicamente en mí, cuando le pedí algo a mi papá estaba pensando en mí, cuando quería que se hiciera algo era pensando en mí, y tardé muchísimo tiempo, al fin Dios como que me abrió los ojos, pero tardé mucho tiempo en entender, que mi papá es otro ser humano que también sufre, que también se cansa, que también tiene dudas, que también tiene interrogantes, que también trae heridas, a veces heridas desde antes de casarse, ese es tu papá, entonces el hecho de que tú seas hija, el hecho de que tú seas hijo, no significa que tú tienes todos los derechos, y que el único que tiene que comprender es tu papá, o la única que tiene que comprender es tu mamá, como hija, tú también tienes el deber de comprender, y por eso el quinto mandamiento dice, asegúrate, asegúrate, de estar comprendiendo, cuál es la pregunta, cuál es el dolor, cuál es la búsqueda, de ese hijo, de esa hija, asegúrate, es indispensable, ¿qué sucede cuando nosotros nos aseguramos de eso? que la persona, empieza a desarmarse, o como dicen ahora, empieza a quitarse los guantes, ya sabes que la gente para boxear, se pone sus guantes, quítate los guantes, es una frase que a veces se dice, pero con cierta sorna, y con tono de superioridad, se le dice a la otra persona, quítate los guantes, empieza tú, empieza tú, por quitarte los guantes tú, entonces cuando tú te aseguras, de haber escuchado a fondo a la otra persona, cuando por fin la otra persona, se siente realmente escuchada, ese día la persona, empieza a quitarse los guantes, y ese día empieza a crearse, verdadera unión en la familia, sexto, sexto mandamiento de la familia, aseguren, los tiempos, y los rituales, del hogar, todo hogar debe tener, sus tiempos y sus rituales, muchos de ustedes, estuvieron en la misa de inauguración, de este encuentro, y ustedes seguramente, se dieron cuenta, que Monseñor Stanislav, antes de darnos la bendición final, dio unas recomendaciones, a las familias, una que a mí se me quedó, bueno dijo, que no hablaran de política, que no hablaran tanto de deporte, y que desconectaran los celulares, ese tiene que ser un ritual, en tu casa, no permitas que los celulares, funcionen todo el tiempo, los celulares deben tener horario, para todos, incluyendo el papá, la mamá, esos tiempos, preservados de celular, esos tiempos libres, de celular y de redes, esos tiempos son benditos, ese tiempo que saca la pareja, para estar ellos, yo ya perdí la cuenta, del número de parejas, que les he preguntado, ustedes si sacan tiempo, para ustedes, ustedes tienen tiempo, para ustedes, y la inmensa mayoría, de las parejas dicen no, y otras dicen, cuando nos quedamos solos, solamente hablamos, de los problemas de los hijos, y los problemas de la casa, ¿cuál va a ser la consecuencia? El amor que tú tienes, con tu mujer, el amor que ella tiene hacia ti, es un amor que toca regarlo, toca cuidarlo, toca alimentarlo, asegura los rituales, llamamos aquí los rituales, las sanas costumbres, que son propias de la familia, y que facilitan los encuentros, por ejemplo, en muchas familias, ahora que llega el fin de año, hay unos ciertos rituales, la navidad la vamos a pasar juntos, vamos a tener tantos días de vacaciones, vamos a tener una cena tal día, en esta familia, se celebran siempre los cumpleaños, en esta familia, esos son los rituales, todos tenemos que cuidar los rituales, y créeme que ese es uno de los errores, que a veces cometemos las personas, entre comillas espirituales, una vez estaba hablando yo, con una chica, la mamá de ella, una mujer extraordinaria, una mujer de oración, una mujer comprometida con la fe, ayudaba en la parroquia, estaba en el grupo, una mujer que se le veía la espiritualidad, por todas partes, entonces yo me preguntaba, qué dificultad habría, con esta muchacha, nos ponemos a hablar, no era que hablara mucho la chica, pero, en un momento dado me dijo, pasó mi cumpleaños, y como si nada, por eso te he dicho ya varias veces, y creo que esta es la última vez que lo repito, la convivencia no es únicamente, recemos, alabemos, cantemos, y sanémonos, la convivencia son esos detalles, qué detalle tienes tú, en el cumpleaños, de tu hijo, de tu hija, qué detalle tienes tú, en el cumpleaños de tu papá, vuelvo a lo desagradecidos, que fuimos muchos, en mucho tiempo, llega el cumpleaños mío, y yo estoy esperando, qué sé yo, la torta, o lo que se acostumbre, llega el cumpleaños mío, llega el cumpleaños de mi papá, que él se celebre solo, ¿por qué? ¿por qué no puedes tenerte un detalle con él? Hay que cuidar los detalles, hay que cuidar los rituales, hay que cuidar los tiempos, y lo mismo sucede en la comunidad, porque la comunidad religiosa, se vuelve como una especie de familia también, hay que cuidar los tiempos, ¿ves qué le pasaba a esta señora? Que esta señora, era una dulzura, increíble, en la parroquia, una dulzura increíble, con los sacerdotes, una dulzura increíble, pero se le pasaban cosas, de sus propios hijos, o compraba cualquier cosa, mira, por tu cumpleaños, y la hija estaba esperando otra cosa, entonces, cuida los rituales, cuida los momentos, esos momentos de la familia, hay que cuidarlos, eso es parte de ser luz, porque, ¿qué era lo que estaba sintiendo esa niña? Dios me quitó a mi mamá, a medida que mi mamá se vuelve más, piadosa, o como dicen ellas, rezandera, a medida que mi mamá se vuelve más rezandera, menos mamá tengo, uno no puede dejarse chantajear tampoco, tampoco nos vamos a dejar chantajear, ¿qué quiero decir con chantajear? tampoco vamos a permitir que de tal manera nos exijan presencia y detalles y cosas, que prácticamente nos convirtamos en esclavos de los miembros de la familia, pero los tiempos de la familia hay que acordarlos y hay que respetarlos, hay que amarlos y hay que celebrarlos, estos mandamientos son útiles, llevamos seis, espero que nadie me contradiga por favor, seis mandamientos llevamos, a ver si somos capaces de repasarlos, porque me interesa que queden bien claros y ya vamos al séptimo y último, primero, la santidad es en lo cotidiano, ese era el primero, segundo, la santidad empieza por mí, si mi esposo se convirtiera, si mi esposo se convirtiera, hasta que un día se convirtió en un cadáver, la santidad empieza por usted señora, la santidad empieza por mí, tercero, ¿cuál era el tercero? radar encendido, lo llamo yo, no todo tiempo es tiempo para hablar, radar encendido, ¿cuál es el mejor tiempo para hablar? cuando la otra persona está en necesidad, pero, cuarto mandamiento de la santidad en la familia, cuando vayas a hablar con una persona en necesidad, suplica, implora, clámale al cielo, inteligencia espiritual, para poder llegar a ese punto, para poder llegar a esa necesidad, para poder llegar a eso, que realmente le hace falta a la otra persona, sin que se sienta ofendida, los peores errores son los que ya dije, yo te lo había dicho, y hay otro error todavía peor que ese, que no lo mencioné antes, aprovechar el dolor del otro, para recordar lo que nos ha hecho, que es como una manera de vengarse, y me perdonan, me perdonan aquí hombres y mujeres, y especialmente me perdonan las mujeres, pero hay veces que las mujeres caen en eso, hay veces que las mujeres caen en eso, y le voy a dar un ejemplo, el esposo se siente derrotado, porque iba a tener un negocio muy bueno, con un contrato que le iba a ayudar a terminar de pagar la hipoteca, y muchas otras cosas importantes, y aseguraba la educación de los hijos, el contrato se dañó, él llega disgustado, amargado, frustrado, error típico, error brutal, de una esposa, caso de la vida real, yo te lo había dicho, y ya empezó mal, yo te lo había dicho, pero como nunca me escuches, eso es una apuñalada, es verdad que él, no tiene el detalle de escucharla a ella, como debería ser escuchada a ella, porque ella no es ninguna tonta, ella es una mujer con gran capacidad de observación, ella es una mujer que podría aportarle mucho a él, si él se dejara hablar, pero de por Dios, ese no es el momento de meterle el puñal, entonces entienda, entienda eso, pero por qué caemos en esos errores, porque no clamamos el don del Espíritu Santo, ese era el mandamiento número 4, 4, mandamiento número 5, cuál es, asegúrate de qué, de haber comprendido, asegúrate de haber comprendido, lo mejor de asegurarte de haber comprendido a la otra persona, es que cuando ya la otra persona suelta todo lo que tenía adentro, empieza a quitarse los guantes, y ese es el mejor momento para entrar en una verdadera comunicación, sexto, cuida los momentos y los rituales, que no vayan a pensar los de tu casa que Dios les quitó el esposo, que Dios les quitó la mamá, que Dios les quitó la amiga, ahora, si tú eres amiga de tus amigas, pues tú no vas a ser cómplice de tus amigas, o sea que tú sigues siendo amiga de tus amigas y mamá de tus hijos, o papá de tus hijos y amigo de tus amigos, pero tú tienes conciencia de tus deberes de cristiano, tú tienes conciencia de eso, o sea que tú no estás como amiga únicamente para probar todo, y el séptimo consejo que cierra todo, más oración, y más oración, y más oración, por todos, mucha oración, mucha oración, esto debería sobrar pero no sobra, nada más hazte esta pregunta, ¿cuántas horas a la semana oras tú por tu esposa? ¿cuántas horas a la semana oras tú por tu mamá? no, no me alcanza para una hora, bueno, de acuerdo, 60 minutos son muchos, ¿cuántos minutos a la semana oras tú por tu mamá? orar, pidiendo a Dios, don del Espíritu Santo, las gracias y bendiciones que ella requiera, la salud de alma y cuerpo, el acierto en sus caminos, ¿cuánto oras tú por tu mamá? la respuesta para muchos chicos, para muchas chicas es, nada, no oro nunca por mi papá ni por mi mamá, la respuesta para muchos esposos es, nada, y a veces dicen con un poquito de humor, ya con lo que ella reza alcanza para los dos, no hay oro, tu oración es indispensable, la oración perseverante, en la vida en comunidad esto nos falla mucho también, lo digo porque yo soy religioso y vivo en comunidad, a veces no me entiendo con uno de mis hermanos, y mi reacción instintiva es la que tenemos muchos, cuando no nos entendemos con alguien, a veces lo que hacemos es, aislarnos para no tener problemas, o confrontar a ver cuál es el problema suyo, y eso no arregla nada, hay un dicho de mi madre que yo repito con alguna frecuencia, tal vez me lo han oído algunos de ustedes, las conversaciones hay que remojarlas, así como una pieza de ropa que está muy sucia, y que toca remojarla, para que suelte la mugre, si tienes una conversación muy difícil con una amiga muy querida, con un amigo que es de toda la vida, tienes una conversación muy difícil con tu hijo, con tu mamá, remoja esa conversación con abundantísima oración, hay que orar, hay que orar mucho, mucho, y hay que pedirle a Dios, eso que cantamos aquí cuando estamos cantando, danzando, bailando, eso hay que pedirle a Dios, que tú seas el Señor de esta conversación, que tú te glorifiques en esta conversación Señor, que cada persona que mencionemos en nuestra conversación, sea bendecida Señor, eso, cambia las familias, esos siete mandamientos que hemos mencionado amigos queridos, son capaces de transformar las familias, esos siete mandamientos ponen a las familias en la ruta, de una renovación en santidad, esos siete mandamientos hacen muchísimo bien, pero no se te olvide lo que dijimos al final de la predicación pasada, las familias solo se renovarán con el compromiso de todos, necesitas amigas, necesitas comunidad, necesitas asociación de padres de familia, necesitas hablar con el sacerdote, ese sacerdote no se deja hablar, ¿qué dice el séptimo mandamiento? orar, y orar, y orar, hasta lograrlo, hasta lograrlo, porque solos no vamos a poder, solos no vamos a poder, esa idea de que tú eres la mujer maravilla y que tú vas a lograr todo, tú así, hincada, en una profunda oración, pidiéndole a Dios, lo vas a lograr todo, necesitamos mucha ayuda, termino con el ejemplo de una mujer absolutamente admirable, la querida Santa Mónica, la mamá de San Agustín, todo el mundo dice, Mónica oró, y tienen toda la razón, oró mucho, tienen toda la razón, oró durante 30 años, tiene toda la razón, ¿por dónde vino la respuesta? ¿vino a través de la predicación de Mónica? no directamente, ¿vino a través de los escritos de Mónica? ni sé si Mónica sabía escribir, ¿vino a través de los regalos de Mónica? no, porque Mónica se sabe que le regaló una Biblia, cuando Agustín tenía 19, 20 años, y este hombre prepotente, metido en su arrogancia, rechazó la Biblia, y dijo, Cicerón escribe mejor que la Biblia, pero ella siguió orando, ¿cómo llegó la respuesta? a través de un santo obispo llamado, Ambrosio de Milán, o sea que así como alabamos a Mónica, por su oración perseverante, dimonos cuenta que la conversión de San Agustín, que es una de las conversiones más celebradas, en toda la iglesia católica, de hecho está en el calendario litúrgico, de los Agustinos y las Agustinas, la conversión de San Agustín, fue fruto, no de una sola persona, ahí tuvo que entrar, por lo menos otra persona, un santo, del tamaño, de San Ambrosio de Milán, o sea que hay que practicar estos siete mandamientos, que hemos dicho, estos siete mandamientos los ponen en la ruta, pero luego hay que entender, que necesitamos la misma inteligencia espiritual, ¿para qué? para conectar con otras personas, con otros grupos, con nuestras parroquias, con nuestros movimientos, con nuestros sacerdotes, si no conectamos, nos hundimos todos, tomen el ejemplo, de esos documentales, donde nos presentan, como cruzan las hormigas, una corriente de agua, algunos de ustedes, tienen que haber visto esos documentales, van llegando a las hormiguitas, donde está el agua, y ellas van entrelazando las paticas, y las primeras, parece que se las va a llevar la corriente, pero como están bien agarradas, a las paticas de las anteriores, no se las llevan, y encima de ellas, pasan otras hormiguitas, que hacen lo mismo, es un puente vivo, es un puente de hormigas, por donde pasan las hormigas, esa es la vida cristiana, aprendamos de las hormigas, aprendamos, hay que conectarse, hay que conectarse, un río, un río espantoso, que Santa Catalina de Siena, lo llamaba el río del mundo, quiere llevarnos a todos, nos entrelazamos, nos unimos, unos con otros, y así unidos, nos volvemos invencibles, por favor, pónganse de pies, pónganse de pie, dejen sus cuadernos, los que estaban apuntando, los demás, hagan de cuenta, que dejan algo ahí en la silla, y vamos a hacer el ejercicio, el ejercicio de las hormigas, a ver, entrelacen así los brazos, las hormiguitas de Santa Cruz, eso, entrelacen, entrelacen ahí los brazos, entrelacen los brazos, eso señores, muy bien, así vamos a vencer, acérquense, acérquense ahí, las hormiguitas de mi Dios, eso sí, eso sí, y vamos a cantar suavemente, la canción que todos conocemos, Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando, al encuentro del Señor, Sienta el bracito de la otra persona, siéntalo, siéntalo ahí, usted no está solo, la batalla es de todos, la batalla es de todos, y si estamos unidos, familias renovadas en el Espíritu, familias bendecidas por el Espíritu, familias enviadas por el Espíritu, otra vez, Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, mandamos una estrofa, mandamos una estrofa, un largo caminando, por el desierto, por el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor, acuérdate, miliós bendecidas, y si estamos unidos, si estamos unidos, familias bendecidas, carlanguagos, miliós bendecidas, ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Como estamos hablando de familia, vamos a darles unos vivas también a José y María. ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva María Santísima! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! El aplauso a Cristo nos despedimos con una alabanza. ¡Viva!